En la búsqueda de la reconciliación y paz por Oaxaca, la arquidiócesis de Antequera que dirige el arzobispo José Luis Chávez Botello, impartió la primera misa del año 2015 en el Templo de la Catedral en punto de las 12 horas y durante más de una hora y media. Con gran afluencia de católicos, el religioso llamó a la reconstrucción de la paz por medio de la Palabra de Dios. La paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Y la paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de paz. Y alabar de decir y proclamar tu gloria, en la maternidad de Santa María siempre virgen, porque ella concedió a tu Hijo único, por obra del Espíritu Santo, sin perder la gloria de su infinidad, y su brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Además, al término de la celebración eucarística, el arzobispo vertió agua bendita y pronunció la correspondiente plegaria ante las réplicas de Nuestra Señora de Juquila, imágenes que encabezarán diversas peregrinaciones alrededor del Estado, según señaló. Con imágenes de Citlaly Aragón, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.